He comenzado a grabar la clase, un gusto en saludarlos chicos, les voy a pedir que puedan escribir su presente en el chat. Gracias por llegar, sé que es temprano y se les agradece que tengan el gesto de llegar a la asignatura. En pro de la gente que ha llegado, vamos entonces a comenzar. Aquí viene llegando otro personaje, don Felipe Sáez, don Felipe Sáez, don Felipe Sáez, ya. Entonces, como les decía, la lógica de hoy día es básicamente revisar los avances de las asignaturas, de las páginas web que hemos creado. Y a hablar un poquito del término de año, ya que se viene, en realidad estamos a un mes de terminar. Entonces, lo importante es que más o menos ustedes vayan entendiendo cómo se viene el semestre. Entonces, hoy día chicos, vamos a evaluar el avance. Les voy a pedir que tengan sus páginas web abiertas. Y en caso que tengan algún problema, obviamente se puede entender y lo podemos conversar. Así que en ese sentido pierdan cuidado. Antes de comenzar, tener en cuenta lo que yo les comentaba delante. A esta altura del partido, entendiendo que el semestre se acaba el 4 de diciembre, a nosotros nos quedarían dos clases contabilizando esta. Que serían, perdón, tres clases. Contabilizando esta. La de octubre, después del 13 de noviembre, que vamos a ver una revisión. O vamos en realidad a ver los alumnos que no han tenido todavía la página web lista. Y ya finalmente el 27 vamos a presentar, ustedes van a hacer la presentación de su página web. Que es básicamente comentar. Comentar el tópico, comentar su página. Y ahí terminaríamos ya con este proceso. Para compartir pantalla, chicos, no sé si saben. Para compartir pantalla hay un botoncito verde que está acá abajito. Y desde ahí les pediría entonces que puedan compartir su pantalla. Considerar lo siguiente también. En caso que quieran saber cómo se hace una página web desde cero y no la han hecho todavía, pueden ir al Google Classroom. Y aquí donde dice trabajo de clases, ahí hay un tutorial que se publicará ahora a las 11 de cómo hacer una página web. Y aquí está explicado con lujo y detalle, ¿cierto? Cómo trabajar la página web. Básicamente, este tutorial es la clase que hicimos hace más de un mes. Y aquí aparecen las indicaciones, cómo enviar el trabajo en caso que tenga que hacerlo viendo el tutorial. Dicho esto, chicos, vamos a comenzar a hacer la revisión. Yo voy a ir viendo la lista que tengo acá. Tengo una lista, ¿cierto? Entonces, les voy a ir preguntando. Me pueden ir respondiendo por el chat o por el micrófono. Cualquiera de las dos es posible. Ya. Entonces, déjame un momento. Espérenme. Está entrando alguien acá. Don Benjamín Villarroel. Ya. Tengo tres ventanas abiertas acá. Pero igual hay que ir comentando a la hora de compartir pantalla. Sí. Eso sería el último proceso, Seba. Yo sé cuánto está ahora yo. Sí, ya. Mira, todos esos detallitos, yo sé que hay varios que tienen sus páginas listas. Entonces, todos esos detallitos los vamos a ir viendo. Profes que estoy en otro PC, no hay problema. Profes que saben que yo la tengo desde... Estoy conectado desde el teléfono. No hay problema. Ahí lo vamos a ir viendo. Voy a ir con Fernanda Alvarado. ¿Estarás por ahí, Fernanda? No, mister. ¿No lo tiene? No, sí, 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 lo tengo. Sí. A ver. Me estaba tomando el pelo, Fernanda. Está bien eso. Esa es la actitud. Ya feña, a ver. Ya se ve bien, ¿cierto? Sí. Nosotros habíamos visto una parte de esta, pero ya ahora va... Ya, perfecto. Y ahora se ve. ¿Tienen los menús arriba? Eso me interesa ver. Sí, ahí está el menú sobre mí, Karate Estilo, próximos eventos, recuerdo mis videos, más sobre mis entrenadores y contacto. Perfecto. A ver, ¿habrá cualquier menú cualquiera? El que tenga más bacana. Ay, no sé. ¿Pueden ser los recuerdos? Ya sé, perfecto. Ah, ya, qué bueno. Qué dinámica la página. Tiene harto dinamismo. Oiga, que tiene recuerdos, ¿eh? Hay muchos más, pero puse como los principales. Bien. Sí, cumple, por lo menos con lo que se pide en la primera parte de la pauta, cumple. Bien, Fernanda. Excelente. ¿Está bien? Sí, excelente. Oye, yo les voy a hacer después llegar la retroalimentación a través de una... A través de sus correos, ¿ya? Para que lo consiguieran también. Ahí va la nota y la explicación. Pero bien. Bien, Fernanda. ¿Dejo de compartirnos? Sí. Don Joaquín... Don Cristóbal Aros estará. Parece que no está. Ya. Seguimos. Dos... Va... Isis... Va Mondes, ¿estarás por ahí? Amanda Rubén Barrientos. Isis, Isis, Isis. Sí, sí estoy. ¿Cómo está usted, amiga? Ya, ¿tiene su página web hecha? Me puede hablar por el chat. No hay problema. ¿Tiene su página web hecha, Isis? ¿O no? Insisto. Ya. Puede compartir su pantalla. Recuerde, para compartir pantalla, el botoncito verde abajito. Luego se prepara... Rubén Barrientos, no creo que esté acá. ¿O sí está Rubén? Háblenme por el chat. Porfa, creo que Rubén no está. Ya, perfecto. Ah, ya, sí me acuerdo. Ya, Isis, sí me acuerdo. ¿Puedes abrir cualquier menú de esos? Ya. Ella es un personaje, por así decirlo. Porque de verdad que... Perfecto. Ya, Isis. Muy bien. Cumple por lo menos con lo que se necesita. Tienes un menú, lo que veo acá. Y en los menús tiene imágenes. Muy bien. Gracias, Isis. Era eso, era eso, era eso. Gracias. Don Rubén. No, creo que no está Rubén. Don Simón Burgos. ¿Estará por ahí Don Simón Burgos? Don Simón Burgos. Aquí está. Aquí está. Ya. ¿Dudas existenciales no respondo, Erick? Cuénteme. Don Simón Burgos no está. Simón Burgos, Simón Burgos. El gran Simón, el gran Simón, el gran Simón. Simón Burgos. Ya, Simón, mira. Pero tienes tu página web, eso. Pero tengo el trabajo liste. Ah, perfecto. Simón, entonces mira, eso. Me leíste la mente, Simón. El gran Simón. Mira, yo voy a ir dejando mi chat, mi correo acá. Ese es el correo. No sé si está bien. En colegio San Alberto. No, está malo ese. Es juan. Montana. Arroba. Colegio San Alberto Ur. Ya, ese sí. El último que estoy enviando es el correcto. Para que me lo envíen ahí. ¿Qué más que se trata la técnica de solución? Ya. Simón, entonces sería por correo. ¿Ya? Gracias, Simón. Lo espero entonces por ahí, por ahí. Durante la tardecita podría ser, Simón. Lo espero ya para corregir. Porque esto lo quiero corregir hoy día en la tarde. Luego sigue Daniela Burgos. ¿Estará por ahí Daniela Burgos? Daniela Burgos, Daniela Burgos, Daniela Burgos. ¿Está Daniela Burgos? Ya, creo que no está. Daniela Burgos, no. No está, no la veo yo acá. Chicos, seguimos con Cárdenas Sebastián. Sebastián Cárdenas, ¿estarás por ahí? Sí, estoy. ¿Cómo estás, Seba? Bien, bien. Ya, don Seba, a ver. Oye, les voy comentando. Compartan su pantalla o no, Seba, si tienen su página. Les voy comentando. Igual, los que no la tienen lista, vayan hablándome por el chat también. Entonces, así vamos apurando. Y de ahí les digo cómo resolverla. Hay tiempo, hay tiempo. Ah, aquí hay otro grande, pues. ¿Uros grandes de la asociación no hoy día tenemos? Bien, Seba. Este es un grande, ¿ah? Así, de puño y letra. Bad Bunny, ¿ya? Y, por ejemplo, el, no sé, galería, a ver. Solamente para ver. Perfecto. Ya. Muy bien, Seba. Excelente. Eso era. Ya, profe. Excelente. ¿Puedes dejarlo aquí? Sí, sí. Un grande ahí, ¿eh? Nada que hacer. Nada que hacer ahí. Bien. Don Benjamín Cárdenas, ¿estarás por ahí? Benjamín. Benjamín Cárdenas. Benjamín Cárdenas, Benjamín Cárdenas, Benjamín Cárdenas. Le voy a decir una página. Agustín. ¿Cuánto sabe usted, Agustín? Bueno, Agustín me dice, profe, le voy a hacer una página ya mirocuay. Solo para usted. No, agradecido. Es un tipazo ese. Ya, Don Benjamín Cárdenas, creo que no está Don Benjamín. No está Don Benjamín Baton. Ya, seguimos, chiquillos. Don Benjamín. Perdón. Hay Don Benjamín. Benjamín Cárdenas Toledo. Y Benjamín Cárdenas Villarroel. Creo que no está ninguno de los dos, ¿cierto? La mala suerte. Llamarse el mismo nombre. No, no están acá. Ya. Belén Castro. Belén Castro, creo que la vi. A Belén Castro creo que la vi. No, Belén Castro, Belén Castro, Belén Castro al agua. No, Belén Castro no está. Ya. Seguimos, seguimos Emanuel Coronado Emanuel Coronado tampoco está Coronado, Coronado, Coronado Coronado, 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 tampoco está Esteban Escobar Aquí está don Esteban Escobar Don Esteban Escobar, por aquí está Aquí lo veo Correcto el bingo, lo espero Oye, ¿se prepara después Francisca Figueroa Que creo que tampoco está Francisca Figueroa Francisca Figueroa Francisca Figueroa, no Francisca Figueroa ¿Dónde está Francisca Figueroa? ¿Nicolás Fuente viene acá? Sí, ahí vamos, vamos compartiendo Esteban, está bien, está bien Ah, pero mirá Che, la motivación que necesitas Para encontrar tu potencial Deportivo Ah, mira que dinámica tu página Aquí podría encontrar Buenísima 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 la página Todo lo que es necesario Hoy en día Bueno, a mí me encanta El deporte Está Está De culto Bien Nada que decir Esteban 10 de 10 Excelente Muy bien Nada que decir Esteban Ahí luego les voy a enviar Sus rúbricas Con sus notas correspondientes Pero cumple con todo el perfil Mira, dinámica La voy a seguir La voy a ocupar Tu página Está buena con las rutinas Bien Deje de compartir ahí Noa Muy bien Excelente Mándemela al correo Noa Un pero se me borró Y como me costó Hacerle un poco de violata Y me enojé Pero si sube el video Cómo hacerlo Sí, no Daniel Daniel Tranquilo Eso lo vamos a solucionar luego Hay un video De la clase Donde explico Cómo hacerlo desde cero Así que Tranquilo Ahí se lo voy a explicar luego Ya chicos Seguimos esta rutina Hoy día Don Nicolás Fuentes Creo que no está Nicolás Fuentes No está No No lo veo Nicolás Fuentes Ya Seguimos entonces Maite Gallardo A Maite Gallardo Yo la vi Que llegó adelante Maite Gallardo Hola Maite ¿Cómo estás? ¿Tiene su página? Sí Ya está Ah Yo voy a activarla Bienvenute Ah Ahí está trabajando En el editor Ya Bien Aquí descubrí Muchas gracias Quizás no sabía Tu venta Ah Perfecto Mirá Acá pueden encontrar No Oiga Les sugiero Siga en Instagram Factor psicológico Del mister De El mister Aarón Tiene una Una página De masterclass De esto mismo Factor psicológico Se llama en Instagram Búsquelo Muy bueno Bien Datos Por lo general Los mejores consejos Vienen de personas Que Claro Claramente Bien Igual Muy Muy ad hoc A las necesidades De hoy en día De tu página Maite Excelente Frases Sí Enhorado Oye Hay una frase Que yo aprendí Que dice Un cerebro estresado No puede funcionar Y creo que es verdad Good vibes Sí Todo el rato Bien Bien Maite Excelente Excelente Ahí aparece El quien soy ¿Cierto? Ya Muy bien La felicito Luego le haré Llegar ahí Al correo ¿Cierto? Su Su análisis Bien Don Tomás Guarda ¿Estarás por ahí Don Tomás Guarda? Don Tomás Guarda Ah sí Tomás Guarda Riquelme Si está El hombre del auto Bacán Tomás Cuente Ah ya No se anda con rodeos Tomás Va nomás Ah pero mira Ah Aquí tengo unas Distintas canciones Si me acuerdo Tomás Perfecto Aquí está la cueca Que le prometí Bueno Y de hecho Creo que la mejoraste Porque no Tenía ahí otra 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 Tenía otras cosas Que no tenía el menú Ni nada de eso Bien El hombre del auto Quiera Bien Oye De todo mi gusto Sus páginas Creo que serían Sus fans Número uno Al tiro poniendo like Las mejores canciones Para escuchar Buenas Bien Excelente Nada que decir Don Tomás Guarda Nada que decir Excelente Muy buena La página Sí Excelente Don Alfonso Wala Creo que no está Don Alfonso Wala O si está Don Alfonso Wala Estará o no estará Ya No creo que no está Bien Alfonso Alfonso me dice Que no está Oye Creo que hay más gente Ya Alfonso Tiene algo avanzado No tiene nada avanzado Tiene o no tiene Ya Lo mismo Al correo Puede ser Sí Durante la tarde Ya Perfecto No se diga más Sí No Tranquilo Sí Insisto Lo que menos quiero Es que nos perjudiquemos Muchachos Así que tranquilo Aparte que nos ha pasado Tantas cosas No nos vemos hace mucho rato Muchos viernes que no hemos tenido clase Entonces tampoco es como Me entregan el trabajo O el uno No Tranquilos Tranquilidad No es La señorita Monserrat López Creo que no está O si está Monser No me deja Ah Espérame Espérame No pero se puede compartir pantalla Y Monser Estoy en serio Y no me deja compartir pantalla Y si Me lo envían Me envían por correo Pantallazo O un video ¿Le parece? Es que tampoco tengo mucho O sea Recién estaba haciendo el menú Ya Entonces ¿Para cuándo le espero? No sé ¿Voy en la tarde? No pero ¿Tendrás tiempo hasta hoy día La tarde? Sí Ya ¿En lunes? Ya Ya Lunes mejor De todas maneras Yo voy a subir un Bueno les voy a explicar Ahora Cómo ver el tutorial Donde aparece Está explicada Cómo hacer una página web Desde cero Ya Y dejo ahí el correo También para que lo envíen Ya Monser No hay problema No problema Mía Mica Ya chicos Seguimos entonces Don Ervin Matamala Don Ervin Don Ervin Matamala No está No está No está Cristóbal Valenzuela Ah ya Cristóbal Valenzuela Ervin Matamala Creo que no está Cristóbal Valenzuela A mí se tengo que avanzar Mi página Pero no me completa Y tengo algunas dudas Aún no la tengo en editor Ya no habría problema Cristóbal Lo mismo La misma lógica Durante la tarde Sería el envío Entonces Ya no habría problema Cristóbal Valenzuela 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 Al correo Ya Cristóbal Ahí vamos viendo Luego yo les voy a explicar Cómo ir haciendo eso Bueno Gracias por avisar Don Sí Esteban Escobar Pero Esteban Escobar Ah no 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 Esteban Con lo que me mostraste Ya vi La página Los que No la han hecho Son los que yo les digo Que me pueden enviar El correo Me lo pueden enviar El correo Ya seguimos entonces En esta cuenta Vamos con Eh 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 Ignacio Milanca Creo que no está Ignacio No está Ignacio Milanca Seguimos entonces con Catalina Catalina Muñoz Tampoco está Catalina Muñoz Vamos avanzando Martín Ojeda Ojeda Tampoco creo que está Tampoco Eh Marco Ortega Ahí sí está Marco Ortega Sí está Buena profe ¿Cómo andamos? Aquí andamos Don Marco ¿Y usted cómo está? Bien bien A ver Bien La mejor página La hice en media hora Oye Está bien Yo creo que hacer una página Ah Qué profe Tiene hasta un huevo de Pascua Tiene un esterecho Ya Vamos a ver esa maravilla Oiga Oiga Pero cuánto talento Profe Profe Mire Está todo Incluso tiene un esterecho Que está acá Lo dejo No Está buenísima la gráfica En verdad Se pueden comprar Están todos con esta Onlink Para comprarlo De verdad O sea Va a usufructuar De su página Va a ganar plata Sí Sí podría Sí la podría lanzar Y en verdad puede comprar Porque acá Está todo Esa es una Esa es una De las finalidades Pues chicos Claro Ahí gana Comisión Profe Esterecho Esterecho Ya perfecto Ya perfecto Todo y más Todo y más Todo y más Claramente Ya Barquito Un abrazo Excelente Ahí yo le voy a hacer El análisis Pero nada Pero nada 10 de 10 Esa página Oye Me da hasta envidia Don Clemente Paredes Estarás Clemente Paredes Clemente No Don Clemente Don Clemente No Rocío Tranquilidad Antes de todo Ya Ya Rocío Lo mismo que Le he dicho A todos los chicos Luego Les voy a explicar Cómo llegar Al Tutorial Para que vean Cómo se hace La página web Desde cero Ya Y ahí Después Están las indicaciones Cómo hacer llegar El avance Pero Tranquilidad Tranquilidad Tiempo Yo por lo menos Tengo tiempo Así que Oye La Martina Peña Nada No está Don Don Nico Pérez Don Nico Pérez Nicolás Pérez Don Nico Pérez Al agua Estamos como en el bingo Y me siento como en el bingo Cában Cantando los números Al agua Don Agustín Plaza Este personaje está Este yo sé que está Ah Sí Míster No Pero Yo no he hecho mi página Ajá Ya Lo mismo Hagamos lo siguiente Mira Para cuándo Podríamos tener una fecha No sé Yo puedo hacerla ahora O sea Es que Mi PC En sí está muy malo Ya ni siquiera En el correo Así Nada Lunes Puede ser Sí Ya Al correo Ya lo mismo Atento al final de la clase Porque ahí voy a explicar Cómo meterse al videíto Para ver desde cero Ya Abus Bueno Un abrazo Don René Prieto Benjamín Prieto Don Benjamín René Antonio Prieto Muñoz Estarato Don Benjamín por ahí Ya la recibo Me habla en el chat Ya Benja ¿Tiene su página O necesita más tiempo? Ah ya Perfecto La voy a compartir O me manda pantallazo O un video al correo Ese sí es un Un sí para Ah ya Perfecto Ya 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 No Cómo lo voy a juzgar Estimado ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Partamos por ahí Ya Benja Después viene Don Juan Reyes Que lo veo que está por ahí Ah mire Mira Che Bien ¿Le gusta el cine? Estimado Qué bueno Qué buen gusto A ver A ver A ver en el ¿Quiénes somos? Me interesa A ver Ese 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 me interesaría A ver Somos una página Ya Perfecto Bien Baje un poquito A ver Excelente Excelente Avatar Buena película Por lo demás Bien Bien Benja Excelente De verdad que sí Muy bien Y qué bueno Que le gusta el cine Pues si Es valor agregado Es Un buen ojo ahí Bien Don Juan Tocayo mío ¿Estará por ahí? Hola ¿Cómo estás? Buena foto Se mandó Huevito rey ahí Don Juan Gracias Cuénteme A ver Se la muestra el tiro Ya Hay que estar actualizado Hay que estar actualizado Ah ya sabes Entonces conocerás De quién lo digo Mire A ver Profe Yo vi la página Y es magnífica Sube bien hecha Magnífica Me enamoré En Dios Mire Acá está todo lo que pidió Y mucho más O sea Esta página Es un tributo A huevito rey Efectivamente Mire Acá está su grande Sexy Todo Oye Estas cosas Hacen de la pedagogía Cabro Lo mejor De verdad Buení La mejor canción Será Será la página Más solicitada Creo Sí Vos mire Acá están todas las fotos Un clásico Un clásico Tocayo Acá están videos Que se pueden reproducir Se puede reproducir Y Acá está La noticia De sus próximos Álbums Desde la cárcel Sí Ode la cana Bien Tocayo Excelente Y acá Está el contacto Listo Bueno, no creo que responda No, no creo Bien, bien Muchas gracias Por el buen momento Tocayo Monse Estarás por ahí Monse Monse Riffo Sí, la Monse Riffo Está Y la Monse López Igual está Monse Riffo Estarás por ahí Hábleme por el chat Sí, mister Ya Monse Tienes avanzada Tu página Tienes algo Para mostrar Yo tengo trabajo En el computador Y mi hermano Lo está ocupando Ya Monse, lo mismo Dime tú Hoy día en la tarde O el lunes ¿Cuándo la podría enviar? Dígame nomás Dígame nomás ¿Hoy día en la tarde ¿Ya? Ya te anoté para el lunes Entonces Para darte más tiempo ¿Ya? Gracias Monse Atenta al final de la clase Que voy a explicar Cómo enviar Porque Hay varias maneras De enviar ahí La página Gracias Monse No se salga No se salga de la clase Valentina Rosas ¿Estarás Valentina Rosas? No No está No está Valentina Rosas Al agua Número ganador Don Felipe Sáez Don Felipe Sáez Creo que lo vi Felipe Sáez Si está Don Felipe El gran Felipe Profe ¿Le soy sincero? ¿Sinceramente sincero? Tengo La mitad de la máquina Pero no completo Ya Pues lo mismo Felipe Lo mismo Para el lunes ¿Puede ser? Lo voy a intentar No sé si voy a estar Nosotros El lunes El fin de semana Martes Ya Lo mismo Estimado Ver al final De la clase Cómo subir O en realidad Cómo hacer la página Y cómo subir El video Romina Vargas Romina Vargas Romina Vargas 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 Rocío Vargas No Romina Vargas No está Rocío Vargas ¿Estarás por ahí? No ¿Por qué me parece ¿Quién es? Ah, no Nada Rocío Vargas Nada, nada, nada Romina Vargas ¿Estarás por ahí? No está Romina Vargas Y me queda Paloma Vargas Tampoco está la Paloma Vargas Y Villarroel ¿Benjamín Villarroel? ¿Sí está? ¿Benjamín Villarroel? ¿Estarás por ahí? ¿No? No Camila Villarroel Tampoco está Ah, Benjamín Villarroel ¿Estás por ahí o no? Ya Benjamín Lo mismo ¿Puede ser por correo? ¿Sí? ¿Puede ser por correo? ¿Y cuándo podría hacer eso? Estoy por el móvil Ya Pero creo que le envié un correo sobre mi Pero creo que le envié un correo sobre mi PC Benjamín Villarroel Oye, ¿y por qué yo tengo aquí? O fue Puede ser al Mr. Álvaro Porque yo no tengo Y tengo a Camila Villarroel ¿Por qué tengo a Camila Villarroel? Ella tampoco Ella no está Benja sería entonces ¿Puede ser de aquí al lunes lo esperaría? Benja, Benja ¿Puede ser o no puede ser? Lo intentaré Mi PC está muerto ¿El martes entonces? ¿No? Ya El martes entonces lo espero Excelente Excelente muchachos Ya No sé si me faltará alguno Si me falta alguno Háblenme en el chat Entonces así también voy yo Recuerdando Ya Ya chicos Para los que quedamos de acuerdo En enviar Ya sea durante la tarde O ya sea durante El lunes o el martes Les voy a compartir pantalla Para los que nunca han ingresado Para los que nunca han ingresado al Google Classroom Bueno lo primero que les digo Este Google Classroom Yo lo puedo bajar por App Store ¿Ya? Me meto al App Store Si tengo Bueno el sistema que tenga Y descargo Classroom Así se llama Y una vez que descargue Classroom Para ingresar Me va a pedir Un código ¿Y cuál es el código? Este código que está acá Mira Ese es el código Con ese código Yo ingreso a Google Classroom Y si no sé cómo ingresar a Google Classroom Voy a un tutorial En YouTube Cómo ingresar a Google Classroom Y es súper fácil ingresar Lo difícil es El código Y el código El que yo se lo estoy dando acá Entonces vuelvo al principio Si yo nunca he ingresado a Google Classroom Voy a un tutorial en YouTube Cómo ingresar a Google Classroom Ves el tutorial Aprendes E ingresas este código Este es el código Con el que usted va a ingresar A la sala virtual Que es Google Classroom Se lo voy a dejar ahí Una vez dentro de La sala virtual Que es esta Que ustedes la están viendo Van a ir acá arribita Donde dice Trabajo de clases Y ahí en trabajo de clases Están Todos los trabajos Que nosotros hemos hecho Aquí están Todos los videos Que hemos visto De las páginas web El primer video Que es el que estoy mostrando acá Mira dice Cómo hacer una página web Desde cero O sea aquí es Desde Lo más básico Hasta llegar a lo que ustedes vieron Que hicieron sus compañeros Lo primero Esta es una clase Que yo hice Entonces Les sugeriría Que comiencen a verla Desde el minuto nueve Ya que desde el minuto nueve Empiezo yo A cómo ingresar A la página web Y sucesivamente Bueno si quieren ver La clase completa Hay cosas de ustedes Pero desde el minuto nueve En adelante Empiezo a explicar Cómo hacer la página web Una vez que tengan Su página web terminada Tienen tres opciones De enviármela Una Que graben un video Cierto De la página web Y me la envíen ¿Ya? Entonces Vuelvo a repetir Van a ver La clase explicativa Que está acá abajo Son cuarenta y un minutos Dura Desde el minuto nueve Comenzar a ver la página Para aprender a hacer Una página web Desde cero Perdón El video Para aprender a hacer Una página desde cero Y una vez que la terminen Tienen tres opciones Para enviármela Entonces A mi juicio Creo que la primera Es la Más factible De lograr Que graben un video Y ese video Después me lo envíen A mi A mi correo Que es el que ustedes Están viendo acá Es Juan.montana Arroba Colegiosanalbertuhl.com ¿Ya? No, no habría problema No habría problema ¿Cuál de todas las monses Sí, Felipe? Ya chicos Entonces sería eso Bueno Para todos los que van a entregar En la tarde Para todos los que van a entregar El lunes Y para todos los que van a entregar El martes Aquí estaría la explicación De cómo hacer una página web Desde cero Como quiera Alfonso Como quiera Como quiera Ahí lo dejo a su criterio Tiempo tiene Tiempo tiene Ahí juega usted Con 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 el tiempo Como si lo quiere arreglar más O no Les pido un favor grande Pueden hacer llegar De igual manera A A las personas Que No se conectaron Hoy día Esta Esta parte Explicarles Que existe Bueno Si están viendo el video A través de YouTube Explicarles que Este es el mecanismo Que tendrían Para hacer la página web Desde cero Técnicamente Técnicamente Está explicado El videito Así Con peras Con peras Y manzanas Para que puedan hacer Su página web Y me la puedan enviar De estas tres maneras Eso Y tener en cuenta Lo que Estábamos hablando Acá Hoy día Estamos Cierto En esta fase El 13 Vamos a ver Una clase Explicativa Cierto De cómo enviar El link A mi correo Aquí igual Vamos a ver Algunos aspectos Que puede Que falten Y finalmente Ya el 27 Es El día Donde ya Vamos a presentar Finalmente La página web Bueno chicos Nada más Que Recordar Esta parte Perdón Esta parte Tener en cuenta Esta parte De cómo hacer La página web Y cómo enviarla Al correo ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Por ahí Si no Al correo O sea En el chat Me pueden preguntar Voy a ir leyendo A ver algo Que me dice Cabrón Ya Ya muchachos Los invito A que me escriba En el último presente Sí Sí A ver Esperen 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 Fernanda Nicol Sí Sí Fernanda Se puede hacer Con el celular Cierto Sí Cristobal Obviamente Se puede hacer Con el celular No hay problema Sofía Esperate ¿Cómo así? A ver A ver A ver A ver A ver Rocío Vargas Darnell Y Cristobal ¿Todo bien ahí? ¿Sí? Sofía Darnell Y Cristobal Ya Ya Cristobal Clarito ahí Cómo llegar a la página ¿Cierto? Y Sí Mira Eso Automáticamente Fernanda Así de simple No Excelente Cumple más Más de lo que Esperaba que cumplieran Ya Gracias.